Ahora Máquina Hola, buenos días. Soy Rocío Calzado y presento Ahora Máquina. Empiezo con una idea, y es como le pedimos a la ciudad que resuelva de manera simultánea dos problemas. Le pedimos que nos dé espacio para realizar nuestras tareas cotidianas de manera rápida, pero además le pedimos que sea un lugar simbólico, un lugar de relaciones humanas que nos permita cubrir nuestras necesidades, tanto sociales como emocionales. Así, Ahora Máquina es una propuesta para una ciudad de un futuro muy cercano, una ciudad hiperdensificada que exigirá mayor movimiento y mejores conexiones, no solo con los centros urbanos, sino con todo el territorio. Este proyecto, aunque está basado en algunas especulaciones urbanas de principios del siglo XX y de los años 50 y 60, se separa claramente de estos en cuanto a que en este caso existe una estratificación clara de usos donde el centro del proyecto, el Ágora, se sitúa en una zona de canales flanqueados por edificios de media altura de uso residencial. Y el proyecto se va volviendo más una máquina, es decir, va perdiendo en carácter social para ganarlo, en carácter infraestructural, según nos vamos alejando de ese Ágora hacia abajo con el programa ferroviario y hacia arriba con programa administrativo, centro de reparto de mercancías y centro de transporte aéreo. Este proyecto se sitúa en el borde que separa el centro de Madrid de su corona metropolitana, en un vacío de 500.000 metros cuadrados que dejan las vías ferroviarias según se acercan a la estación de Chamartín, dividiendo la zona norte de este barrio en dos partes desconectadas. Se crea un nuevo espacio urbano que vuelve a conectar estas dos partes y permite que incluso las partes más desfavorecidas de la sociedad puedan cruzar de un lado a otro de las vías a través de una experiencia urbana segura y saludable. En el mismo lugar donde se crea este nuevo espacio urbano se está produciendo de manera continua la llegada y salida tanto de mercancías como de pasajeros. Además, este nuevo espacio urbano está dividido a cota de calle en dos zonas distintas. Por un lado, la parte social, donde está la gente, ese agora del que hablábamos, que está en una zona de canales que en vez de llevar agua, en este caso, llevan todo el sistema ferroviario. Después, una segunda zona que transcurre en el interior de las manzanas, entre los núcleos verticales de hormigón, que supone una zona de transición ya entre ese agora del que hablábamos antes y el resto de la parte infraestructural del proyecto. Esta parte infraestructural del proyecto al cual nos llevan estas galerías es clave, ya que es la base sobre la que se apoya toda la parte social del proyecto. Así, por ejemplo, el sistema ferroviario contribuye a la activación del espacio urbano, ya que los pasajeros ya no esperan en un gran lobby segregado, como son la estación de Chamartín o la estación de Atocha, que les impide tener contacto con el entorno urbano de alrededor y la comunidad local. Ahora, la estación de Chamartín pasa a tener un uso cultural y los pasajeros esperan directamente en la calle y los cafés adyacentes. Esto es posible porque la calle está conectada con los andenes a través de estos canales y porque, además, las nuevas tecnologías proponen que el acceso a los trenes pueda hacerse tal que se eliminen las barreras de acceso y de venta de billetes. En las cotas más altas del proyecto existe, además, una estación de transporte aéreo, cuyos espacios de espera, sin embargo, se localizan de nuevo en la calle, de nuevo activando este espacio urbano a través de la espera de los pasajeros. Esta estación de transporte aéreo, que se hace a base de drones, no está prevista que sea para moverse por el centro en drone, sino que lo que pretende es satisfacer la conexión entre el centro y el área metropolitana, ya que es ahí donde existen carencias en el sistema de transporte público donde este sistema de drones podría apoyar. En esta sección podemos identificar las cuatro torres, las torres Kío y toda la intervención que propongo, que está casi más cerca del diseño urbano que del diseño arquitectónico. Una propuesta de estas dimensiones busca no solo el apoyo institucional, sino el apoyo de distintos agentes privados, como, por ejemplo, el del comercio electrónico, con el problema en auge del reparto de mercancías. De esta manera, se sitúa un centro de reparto logístico en el centro del proyecto, con mercancías que llegan por modos ferroviarios aprovechando la estructura ferroviaria existente y que de manera automatizada llegan a las cotas más altas del proyecto donde un sistema de drones que se están recargando in situ está esperándolos para llevárselos a destino. En esta sección podemos ver los volúmenes más bajos de uso residencial, como la zona administrativa está en el centro de las torres y como toda la parte de arriba pertenece al programa aéreo. Este proyecto consta de unos núcleos de hormigón que apoyan directamente sobre el terreno y que vence los problemas de esbeltez que por sí solos podrían haber experimentado apoyándose unos entre otros mediante un sistema de forjados metálicos que los arriostraen en grupos de seis. Asimismo, de las partes más altas del proyecto cuelgan una serie de plataformas que proporcionan el espacio para el despegue y el aterrizaje tanto de drones de mercancías como de pasajeros y que están colgando mediante un sistema de tensores que corrige las vibraciones ocasionadas tanto por el viento como por la propia estructura. En esta unidad del conjunto podemos ver como todas las conexiones verticales llegan directamente a la calle. De manera que si uno llega en drone y pretende coger el sistema ferroviario, es decir, utilizar todo este conjunto como un sistema de transporte intermodal, deberá transitar esta calle durante unos metros. Y aunque esto va un poco en contra de todas las teorías de transporte intermodal donde las conexiones son clave para que sean fluidas y sin interrupciones, lo que se busca es que al interrumpir estas conexiones verticales con la calle el pasajero tenga que transitarla durante unos minutos y sea partícipe y sea consciente de la realidad local donde se está encontrando. Todos los usos del proyecto, tanto el residencial como administrativo, como todo el reparto de mercancías, etc., se organiza de manera tal en la sección que las partes más habitadas del proyecto están más cerca del ágora del que hablábamos, de la calle, de la zona de los canales. De manera que uno pueda participar de la actividad urbana también desde el interior del proyecto, de los edificios. El proyecto asimismo se va quedando más vacío según se aleja de este ágora y va ganando en carácter infraestructural. Todos estos usos conforman la totalidad de este proyecto. Un proyecto que ya por acabar busca entender cómo la ciudad de la logística puede convivir con la ciudad y las relaciones humanas en un mismo lugar, aprovechando además así la ciudad en su totalidad y resolviendo algunas fracturas urbanas que las infraestructuras del siglo XIX y XX han ido dejando en nuestros centros urbanos. Que la ciudad sea siempre, siempre un lugar de relaciones humanas, pero que además nos permita realizar nuestras tareas cotidianas de manera fácil y sencilla. Que la ciudad sea tanto un ágora como una máquina. Gracias. Gracias. Bueno, Rocío, enhorabuena por el proyecto, por la presentación y por haber terminado tan brillantemente la carrera. Ya entrando en el tema del proyecto y en el tema de la ciudad, en el tema que hablas y propones para tu proyecto, hay una cuestión en la que no estoy de acuerdo. Es cuando dices que es un proyecto más de reflexión, has dicho de reflexión urbana, que de reflexión arquitectónica. En esto no estoy de acuerdo porque yo pienso que, bueno, no es que lo piense yo, es que la historia de la arquitectura ahí está, que es un tema fundamentalmente de arquitectos. Y que la reflexión urbana se tiene que pensar desde la arquitectura y se debe de pensar por los arquitectos, como en este proyecto que nos presentas. Entonces, partiendo de esta base, de la absoluta necesidad que tienen las ciudades de arquitectos, de arquitectos como tú, que piensen desde la arquitectura en resolver los problemas que tiene la ciudad, solamente se podrá llegar a ese lugar óptimo en el cual todos necesitamos para la convivencia, para el lugar de relación, que es como tú planteas la ciudad y es como, sí, estoy de acuerdo en absoluto que la ciudad es el lugar, es la plataforma de relación de las personas que nos unimos para vivir juntas. Desde el punto de vista de presentación, me ha parecido muy pertinente también la referencia a la agora, la referencia a un pasado y el tener en la cabeza siempre esa mochila de pensamiento que la historia nos da a los arquitectos y nos permite a los arquitectos abordar el futuro, nos permite resolver los problemas del futuro siempre con el conocimiento del pasado. De ahí que la utilización de la palabra agora y del pensamiento de lo que supone el agora en la ciudad me parece también muy pertinente y me parece también muy bien explicada. Y, por último, y volviendo a insistir en la necesidad absoluta que tienen nuestras ciudades de arquitectos, de arquitectas como tú, en puntos en los cuales se producen o se han producido brechas, como es este caso, en el caso de Chamartín, las brechas urbanas son muchos los ejemplos que hay también de las brechas que producen todas las vías ferroviarias en las ciudades y que hay que resolverse de las brechas enormes que producen, por ejemplo, las excavaciones arqueológicas en las ciudades, en las cuales solamente personas que son absolutamente focalizadas en los problemas tanto de los trenes como de la arqueología, que solamente ven con un zoom absolutamente próximo, son capaces solamente de trabajar en esos puntos tan absolutamente acotados. Sin embargo, la visión del arquitecto, la visión del arquitecto de saber de la necesidad de la continuidad en la ciudad, de saber de la necesidad de las conexiones, de las continuidades a cota, de que la ciudad siga fluyendo por encima de las brechas que han producido. Por este motivo, me parece que es tremendamente importante el que se planteen ejercicios para proyectos como el que has desarrollado con un punto de vista urbano, con un punto de vista de arquitecto sobre la ciudad y siempre pensando la ciudad es un problema de arquitectura y los temas urbanos son también problemas de arquitectura porque la respuesta que da el arquitecto es completamente diferente a la que plantean las personas que son especialistas en cada tema. Enhorabuena, Rocío. Buenos días. Soy Alba Tritinho del Aula Sancho y esto es Falastrio Factoría. 1902. La Factoría abre. En torno al trabajo de la cementera Rezola surge una comunidad. El hora de la vida monástica adquiere aquí una función más lúdica. Pelota vasca, fiestas, fútbol. 2030. La Factoría cierra. Honrando la antigua comunidad de Rezola se compra la párcela y se habilita como campo de exploración proyectual para la realización de una ciudad ideal. La cementera Rezola fue en cierto modo una pequeña ciudad. Esta latía al ritmo de las actividades humanas y era en sí misma como una máquina, como un enorme reloj. Como acercamiento se analizan las comunidades utópicas a lo largo de la historia generando matrices en relación a la economía, la religión o la sexualidad. En esta línea se maneja el concepto de paraíso del persa perdís que significa huerto cerrado. La tradición judio-cristiana también representa el Edén como un jardín cerrado, un hortus conclusus, encarnado en los monasterios medievales en forma de claustro. En estos suele aparecer un templete en su centro aunando naturaleza, arquitectura y recinto. Funcionalmente, en un monasterio císter las unidades se diferenciaban volumétricamente, pero existía contacto entre ellas. En Sangal, sin embargo, la diferente función de cada volumen se radicaliza, separándolos entre sí a un modo más fabril. Volviendo al jardín, en el císter las piezas forman un claustro cerrado. En Sangal estas piezas se separan, generando un espacio exterior más amplio. Siguiendo con esta especie de deconstrucción, en dos fases añadimos una tercera. Levantamos los volúmenes funcionales en altura para pasar el claustro por debajo, a modo de tapiz. Los volúmenes, ahora levantados, se sustentan con una estructura andamio, relacionada con las cimbras de las catedrales, donde la estructura se visualiza sin tapujos. Este nuevo mundo se construye en acero, como un monasterio contemporáneo, una Atlántida de Hormigón 2.0. Para la segunda vida de Rezola es necesaria una cirugía. Se eliminan los elementos de menor entidad. Nos quedamos así con los elementos más pregnantes. El entorno, fuertemente maltratado y antropizado, se renaturaliza. Convertimos la naturaleza en un jardín cubierto por un invernadero a modo de naves. Réplicas en acero de la preexistente en Hormigón, nuestro Hortus Conclusus. Por último, el espacio del jardín se activa al ocuparlo con volúmenes flotantes. Estos volúmenes están justapuestos en ordenación fabril y alojan funciones concretas pero interdependientes. Falastrio Factoría se sitúa en la entrada desde el sur de San Sebastián, en la antigua Nacional 1. El entorno que lo rodea es típico vasco. Fuertes laderas, un arroyo, todo ello enmarcando un lugar en cierto modo aislado idóneo para la realización de una comunidad que pretende ser autosuficiente. Se renaturaliza el río y se recupera como linde. La huella plana que deja la fábrica se cubre con un tapiz vegetal solo rompiéndose cuando los elementos persistentes tocan tierra. Y en el exterior mantiene la apariencia fabril ya amabilizada y a escala del lugar. Una imagen de gran valor arquitectónico que ha estado en la vida de los donostiarras por llamas de un siglo y que merece ser preservada. Esa apariencia fabril viene marcada por la justaposición de volúmenes que van a ser de dos clases. Uno, elementos persistentes y dos, elementos nuevos o artefactos. Estos se diferencian hacia el exterior por su forma y colocación en el espacio. Sin embargo, son materialmente idénticos como piezas de una misma máquina. Hacia el interior son un catálogo de individualidades diferentes entre sí al igual que su función. Fanasterio Factoría forma un conjunto unitario y complejo de ordenada gestación algo que posibilita una gran elegibilidad urbana y programática y una gran riqueza y una gran riqueza de espacios, escalas y ambientes. Estamos en el interespacio claustro, el lugar donde nos situamos en el interior respecto a la naturaleza salvaje y en el exterior frente a los artefactos, el tejido conectivo. La planta tapiz o planta baja es el ortus conclusus de los monasterios medievales, pero aquí continuo, ya que las estancias están suspendidas sobre él. Vamos extendiendo planta por planta. Los artefactos van apareciendo, pero el espacio sigue fluyendo entre ellos. Los usos modelan la forma, el tamaño y la materialidad interior de cada caja. Una red de pasarelas y escaleras nos permite acceder a cada unidad programática que ocupa un lugar concreto dentro del conjunto, flexible, pero ordenado. Como se percibe en planta, el conjunto se forma por la concatenación de naves paralelas, reflejo en acero de la preexistente. Estas nuevas naves se ocupan por vigas pared o cimbras. Estas vigas pautan el espacio cada cuatro metros, generando una modulación tridimensional que nos permite situar a conveniencia los artefactos en el eje X, Y y Z. Estas vigas varían de densidad según el artefacto que acogen en su interior y están formadas únicamente por 11 piezas, como si de un mecano se tratase. La estructura metálica se coloca en obra atornillada, permitiendo su montaje y desmontaje para acompañar los ciclos vitales de la comunidad. Este sistema genera numerosos modelos de vigas, agrupadas en cuatro tipos correspondiendo con las cuatro crujías estructurales. La estructura modular permite la colocación racional de las piezas programáticas, pero al mismo tiempo una gran flexibilidad con infinitud de posibilidades. Así, la nave preexistente y sus nueve naves reflejos se llenan de artefactos, mientras que la vegetación corre a sus pies. La cubierta, la cerca tecnificada de nuestro Ortus Conclusus, se construye en etfe, a modo de invernadero, dejando que la luz vaya calando hasta el tapiz vegetal. Se crea un sistema complejo, rico y variado. Fuera de los artefactos se genera una sección cambiante, donde el espacio se comprime y descomprime, jugando con la escala. El Ortus Conclusus crea, al igual que en el Edén, un microcosmos dentro de un cosmos y como en el Jardín de las Delicias se llena de arquitecturas soníricas. Los artefactos folis en el jardín son pequeños universos donde comer, leer o meditar. Los artefactos se combinan y activan acciones de la vida diaria. Aquí vamos a relatar cuatro ejemplos. Muchos son los intereses y las referencias que se manejan en torno al proyecto. Se ha querido que todas ellas puedan convivir en equilibrio, sin estridencias y de forma desprejuiciada. Episodio 1 Asueto Dos espacios, uno de relax y otro de actividad, crean una dualidad pasivo-activa como paréntesis en la rutina diaria. El primero, influido por la arquitectura árabe, las jaimas solo liviano, es un espacio fluido donde encontrar un rincón para leer o descansar. El segundo, contra un punto al primero, es un espacio de acción y movimiento basado en la arquitectura textil de Freyoto superpuesta en capas. Sabiduría, un episodio formado por cinco artefactos de los cuales desarrollaremos dos. El primero ocupa cuatro silos de la antigua fábrica que se vacían creando en su interior una biblioteca en cierto modo piranesiana que recuerda a la monástica del nombre de la rosa. El segundo, es un espacio de debate formado por dos conchas concavas, la inferior una grada y la superior una cúpula abierta formada por estratos que simboliza, al igual que las puertas de Karnak, las capas del conocimiento. Éxtasis, capítulo del encuentro y del amor formado por dos espacios semejantes en cromatismo pero distintos, en textura y materialidad. El primero es un espacio de dualidad, de encuentro meramente visual, un espacio aristado en forma y en textura en lo macro y en lo micro. Su funcionamiento remite a los jamanes y a las termas. El segundo contrasta con el primero, la geometría dura se convierte en mórbida casi biológica, invita al encuentro ya total entre los moradores del falansterio, en un ambiente sin esquinas y donde la luz se filtra a través de la piel. Liturgia. Este capítulo está formado por dos artefactos, uno de la muerte y otro de la vida. El primero es una arquitectura de centralidades, un cubo romo dentro de un cubo, las caras humanas en las facetas simbolizan a los seres queridos y en su reverso se sitúan las cenizas. El segundo es un artefacto de contemplación, de agradecimiento, formado por ocho capillas en un espacio que recuerda al tipo basilical, aquí reinterpretado convirtiendo los paramentos dicroicos en las vidrieras. La definición constructiva de cada artefacto tiene como objetivo radicalizar la idea ambiental del mismo, sea con un sistema textil, óptico o agregativo. Falastrio Factoría es un conjunto unitario y complejo, ordenado y variado, es como una pequeña ciudad o visto de otro modo una gran máquina, un artefacto social cuyos engranajes se activan con los ciclos vitales de la comunidad. Muchas gracias. Bueno, lo primero que decirte es que abordas un tema que ha planteado este grupo, este taller tuyo de este dinosaurio de Rezola, de meterle la mano a esto que parece que hay que hacer algo con ello. Y empiezo por felicitarte porque tu ejercicio hace un ejercicio cultural muy bonito que a mí me ha gustado mucho porque la historia me ha gustado mucho y entonces tú has arrancado de todo, de la arquitectura medieval con un discurso a los monasterios, con un discurso al entendimiento un poco de la cultura en la que estamos, de Grecia, Roma y la Europa cristiana que estamos aquí con todas las referencias que podamos hacer. Por eso es un discurso ilustrado que me parece muy importante en una persona que el arquitecto por encima de todo pues yo creo que estoy hablando del arquitecto con el que hablo que es del arquitecta que debe ser una persona culta. Es algo, un valor que muchas veces nos olvidamos. Bueno, ese rendimiento del espacio desde la historia me parece un valor de tu ejercicio y luego pues después lo has hecho en términos bastante pocos soñadores porque has planteado la estructura, has planteado una estructura genérica muy posible, muy real que son unas naves industriales que se reaprovechan y que como nos ha dado en ese flash se pueden hacer con unos términos de economía y de los pies en el suelo bastante razonables para luego introducir pues una lingüística formal de hipoespacios metidos todos dentro con una libertad enorme en donde bueno pues por encima de esta estructura de este corsé ordenado pues subyace un repertorio que me parece muy bonito como lo que demuestra una riqueza pues grande de formal de tu capacidad de de emular y de imaginar distintas situaciones esto es un valor del proyecto ¿no? y en este sentido bueno pues también recuerdas que que en cierta medida pues recuerdas que la arquitectura a la que vamos en la que estamos ya después del jaite y del plató y de tal y de los jae pues recuerdas que la arquitectura es algo ya que tiene que empezar a formalizarse sobre menos construcción y más montaje ¿no? como una lavadora o un avión pues vamos a arquitecturas que puedan desmontarse puedan montarse con esa superestructura que envuelve todo ¿no? luego después pues has hecho y no quiero extenderme mucho pero has hecho un espacio que está transido de de relaciones de de los valores en los que se apoya esa antigüedad de la que venimos ¿no? o sea que ahí estaba presente pues de la sabiduría Elena la sabiduría el conocimiento el orden la liturgia están todos esos valores los que de los que hoy decimos la posmodernidad dice de existir pero yo creo que sigue todavía la sociedad haciéndose de eso ¿no? o sea que me parece importante que te hayas dado cuenta y el último valor que me parece importante de tu proyecto además de la resolución formal que es la primera de todas que debes quizá de cumplir como arquitecto pues es la arquitectura también como educadora de la sociedad ¿no? la educadora de la sociedad me parece que era la ecología que decía que la arquitectura era un acto de amor a la humanidad y nosotros pues yo me sumo a eso ¿no? tú haces aquí un ejercicio de arquitectura que reconoce todo reconoce tendencias reconoce sobre todo educa pero en un clima de libertad que es que es realmente importante por eso esta aportación del proyecto tuyo pues abre muchas puertas ¿no? las que habría que dar respuesta con ese jardín del Edén del Bosco todas estas referencias clásicas a esos mundos un poco oníricos pero que que me parece que está muy bien está muy bien que está todo el ejercicio y te felicito por ello gracias bueno buenos días yo soy Mónica Palfe Alonza Alegre y mi proyecto se sitúa en Lisboa la orografía de sus siete colinas y su discurso compartido con el estuario del Tajo y el mar de la Paja hace que en Lisboa convivan trazados urbanos opuestos en sintonía con los ritmos de la ciudad la grella de la baixa pombalina reconstruida tras el terremoto de 1755 siguiendo los principios de la ilustración contrasta con el trazar original de todo el casco antiguo de la cerca fernandina a partir de la propia experiencia de la ciudad y de los análisis previos realizados mi proyecto Un jardín de barro en grasa pretende recuperar esta área emblemática que actualmente está en unas condiciones de deterioro que se extienden por todo el barrio de Alfame y Moraría como consecuencia de su condición territorial y la falta de accesibilidad se degrada el patrimonio histórico en la artesanía de los revestimientos y en la disposición de los espacios gregarios en los miradouros y jardines sin expectativas de convertirse en la imagen de Lisboa estos barrios conservan una conciencia histórica heredada de siglos la más antigua en su trazado y la más reciente en la tradición de su cultura material por su clima suave la vida en la ciudad de Lisboa se hace en la rua todos los edificios miran al exterior en Portugal el sentimiento de conservar no es únicamente una política urbana sino que se leen los pozos de la conciencia colectiva lugares que se vuelven icónicos por su condición gregaria o rincones escondidos que se convierten fugazmente en sublimes por su privilegiada vista panorámica cartografiar estos recuerdos para poder ordenar la experiencia de la ciudad la forma de vivirla y de contarla manifestando los espacios más importantes con una carga subjetiva y social no plasmada en los mapas los miradouros rincones olvidados disgregados por toda la ciudad proponen nuevas situaciones de catalizadores urbanos en espacios en espacios intersticiales con unos talleres de producción alfarera en un palacete abandonado en estado de ruina se pretende recuperar el patrimonio cerámico dotando de infraestructuras a los artesanos de la zona y generando con la propia arquitectura un balance energético positivo por la optimización del sistema termodinámico para devolver energía eléctrica a la ciudad en paralelo otra de las pretensiones del proyecto estabilizar las fachadas del solar como parte del protocolo de recuperación de la ruina integra en todo el perímetro una subestructura espacial que sirve también como esqueleto para la vegetación que va a coger estas nuevas operaciones el jardín busca una dimensión más íntima que la plaza a la que queda enfrentado tras la fachada este en el largo Rodríguez de Freitas como memoria e imagen de lo que fue las fachadas del antiguo palacete acogen ahora un paisaje olvidado enmarcando y confinando el pabellón escenográfico de la propuesta primigenia quizás una escena botánica por no tener una presencia material directamente antrópica pudiera no ser considerado un proyecto arquitectónico y sin embargo es la intención en la composición de la escena lo que hace que haya una sinergia entre el jardín el entorno la localización estratégica panorámica y la manera de habitar un espacio que quizás de otra forma hubiera quedado olvidado o pasado desapercibido a diferencia de la arquitectura en la que los confines están predeterminados y deliberadamente construidos y no hay un desenlace imprevisto o espontáneo nunca se puede recuperar la misma experiencia anterior de un paisaje con la introducción con la introducción de la máquina termodinámica se hace el paso de este pequeño manifiesto poético al palacio incorporando una nueva cartografía de usos sin pretender crear un arquetipo de espacio público ideal sino un lugar de comunidad creativa entregado a la ciudad anidado en el interior del solar acogido por los planos que casi como ruinas modernas lo enraizan al espíritu del barrio como un organismo vivo el sistema termodinámico funciona de forma complementaria estacionalmente con unos patrones cíclicos desfasados en los que el calor recuperado progresivamente de los hornos cerámicos se reintroduce en el modelo con unos sistemas radiantes para el acondicionamiento de los talleres a través de un forjado buffer de dobles tinajas paralelamente de forma activa el 70% del calor residual de los hornos se emplea para fundir depósitos de sal que con el calor latente de cambio de fase acumulan y producen energía eléctrica que retroalimenta el sistema en cascada y abastece a los edificios del entorno y como estrategias pasivas se incorporan recursos como los brisoléis las pantallas de viento en el frente norte la vegetación del jardín y la cubierta sur como agente fundamental en regular el equilibrio hidrotérmico morfoló morfológicamente en planta baja la distribución de los hornos cuyas campanas van a funcionar como soportes interiores del forjado definen la geometría de todo el sistema estructural el sistema de vigas se optimiza siguiendo un patrón boronoi combinado con una triangulación radial que resulta en dos órdenes de soportes unos pilares perimetrales que llegan hasta la cubierta y los soportes interiores de las campanas estos mástiles perimetrales metálicos buscan con su geometría conseguir incrementar su inercia en ambas direcciones ramificándose para formar una base triangular con tensores diagonales y corregir su limitación por pandeo por la altura libre en planta baja de 6 metros como cierre del conjunto la cubierta trasladando con las cúpulas de su superficie generadora la geometría definida en el forjado sigue un esquema estructural de marcos rígidos de madera forrada con fibra de carbono preensamblados en taller sobre ellos descansan los paneles cerámicos de porcelana aligerada translúcida con una teseración parametrizada de células hexagonales y en menor proporción pentagonales que además de conseguir una superficie de trabajo diáfana controle los esfuerzos horizontales de las cúpulas rigidizándolas con la referencia a la estufa fría los invernaderos y la construcción ligera en el proyecto se han pretendido aunar dos criterios de diseño principales por un lado los sistemas ensamblados de junta seca que permiten optimizar la estructura e integrar el diseño paramétrico no tanto en técnicas constructivas complejas sino en el trazado de los elementos y la constitución del conjunto arquitectónico con elementos cerámicos tradicionales como unidad base en el forjado la cubierta y el jardín un jardín de barro en grasa pretende iniciar una conversación sobre cómo integrar espacios y redes de infraestructuras en los antiguos modelos urbanos en ciudades que por sus condiciones históricas han tenido unos patrones de crecimiento desequilibrados que han dejado relegado a un segundo plano la conservación de la preexistencia en los lugares más comprometidos con una mirada atenta a los matices en la materialidad del entorno la lectura del proyecto pretende mostrar el valor intangible que se extiende más allá de los azulejos de las fachadas devolviendo el valor a los lugares olvidados y haciendo los contenedores de un patrimonio que se construye en lo cotidiano como un atlas semiótico de la identidad de los lugares cercanos muchas gracias muchas gracias Mónica también felicitarte por estar aquí por estar con este bello proyecto en la ciudad de Lisboa yo creo que el proyecto tiene para empezar habría que decir que es una ciudad muy distinta de Madrid con un gusto por el pormenor que tú has explicado al principio por el azulejo por la carpintería es una carpintería muy distinta a la que conocemos por ejemplo en el casco antiguo de Madrid por los pavimentos cosa que sorprende así que un proyecto que digamos quiere tener una escala pequeña amable confeccionada que busca el pormenor que se satisface con piezas quizá demasiado pequeñas si las contemplásemos desde un punto de vista madrileño pero yo creo que desde el punto de vista de Lisboa donde los árboles aparecen y desaparecen con bastante desenvoltura por las calles los almeces pues me parece que sabe entender algunos de los valores de los encantos que esta ciudad tiene a mí me gusta el proyecto en lo que tiene difícil de definición porque si dijéramos que es un jardín no lo podríamos decir yo creo que porque hay demasiada construcción y un jardín se caracteriza porque la construcción no digamos ocupa tanto en el jardín pensemos por ejemplo en el Retiro pensemos en el Parque del Oeste pensemos en un jardín más pequeño como el que da el Museo de Sorolla entonces a lo mejor el jardín es la construcción en sí es decir que son esos objetos cargados de un cierto romanticismo al mismo tiempo que deseo técnico los que están construyendo esa libertad formal y plástica que podemos apreciar en la naturaleza o sea no ese edificio no lo es no lo vemos el edificio en ninguna parte pero tampoco vemos el jardín y sin embargo es verdad que esos límites difusos arriesgados yo creo que muy arriesgados para un proyecto de fin de carrera entre qué es jardín qué es edificio dónde está el programa cómo se disuelve el programa esto me parece donde se encuentra el valor del proyecto yo valoro mucho que una persona tan joven además haya elegido un tema de proyecto con un tamaño tan pequeño porque sabemos que con objetos tan pequeños es muy difícil esconder los posibles errores que siempre un proyecto tiene que tener entonces no sé me parece que es un bonito proyecto y es una bonita demostración de tu interés por la arquitectura enhorabuena buenos días soy Sandra Diz alumna del aula galiano mi tutor es Francisco Burgos y voy a presentarles mi propuesta superponer la identidad de la ciudad a la infraestructura genérica el capricho Madrid tiene una corona de espinas tiene sectores de hiperboloide que son juegos de torroja e iglesias que parecen estrellas tiene círculos destruidos y vividos tiene arcos los 144 solo en la plaza mayor y otros 4 que no son arcos son puertas y de los arcos a arquerías arquerías sumergidas y arquerías paseables Madrid tiene hasta un palacio de cristal escondido en un parque y un templete en un jardín inglés que fue un capricho todas ellas arquitecturas e infraestructuras reconocibles que componen la identidad de la ciudad que se disponen por Madrid desde oeste y de sur a norte hasta llegar a Chamartín donde tenemos que incorporar a estar en la nueva estación de Chamartín una infraestructura añadida a la ciudad que no debería ser genérica proponemos una infraestructura en la que se reconozca la historia de la ciudad el diseño ya no va a ser indiferente a debates formales como defiende Stan Allen en su texto infraestructuras urbanas según sus proposiciones es un error pensar que las infraestructuras pueden permitirse nuevas libertades pero nosotros vamos a permitirnos la libertad de proponer nuevas formas y soluciones y vamos a respaldarnos en su última frase en el urbanismo infraestructural la forma importa pero más por lo que puede hacer que por su apariencia Chamartín es una brecha un vacío urbano creado por el ensanchamiento de las vías a su llegada a la estación 500.000 metros cuadrados de brecha urbana entre barrios Chamartín es la puerta norte de Madrid que presenta la ciudad a tres millones de visitantes anuales el proyecto se debe entender como una presentación de la ciudad que potencie su carácter una infraestructura que proyecte la imagen de Madrid asumiendo la responsabilidad de convertirse en su nueva puerta que cose a ciudad y que contenga ciudad en sí misma las conexiones urbanas las nuevas formas de entender el paisaje y la ciudad productiva se establece las condiciones de trabajo la infraestructura como el conjunto de reglas que caracterizan un intercambiador y las geometrías identitarias madrileñas como herramienta de diseño la respuesta es un ejercicio formal una especulación espacial una superposición de la identidad de una ciudad a una infraestructura genérica un capricho que por definición es una obra que por medio de ingenio y fantasía rompen con los modelos acostumbrados respondemos a las condiciones del lugar la necesidad de resolver un puente sobre las vías apoyado en andenes una serie de puntos aparentemente aleatorios pero dispuestos de forma paramétrica controlando distancias máximas y mínimas entre ellos y su disposición evitando las vías del tren serán vértices de intersecciones entre esferas que genera la superficie cupulada tomando como ejes las intersecciones de estas cúpulas se desarrolla un sistema que va a resolver la totalidad estructural y geométrica del proyecto se generan una serie de ménsulas que dibujan un boronoi desde los vértices del boronoi se levantan soportes multidireccionales respondiendo a los nudos de las ménsulas y dando coherencia estructural y continuidad al sistema estos soportes vuelven a ramificarse en vigas que soportan el siguiente forjado y se reflejan sobre él en forma de arcos la cubierta del edificio reproduce su geometría se resuelve con una serie de planos inclinados sobre los arcos formando chimeneas por donde entra la luz como resultado tres estratos tres espacios tres ambientes en los que leemos las geometrías de la ciudad y tres soluciones estructurales cúpulas soportes y arcos que trabajando a compresión equilibran el conjunto el primer estrato las cúpulas intersecadas la nueva estación ya no es espacio de espera es un puente entre barrios que ahora están separados seis minutos el puente es calle que a su vez es pequeño comercio es restauración es exposición temporal los atrios de acceso al espacio superior son escenas de actuaciones urbanas improvisadas la estación ya no es espera es vida urbana el resultado de aplicar la geometría boronoi controlada es un espacio aparentemente aleatorio orgánico desaparece la regularidad y la repetición de la infraestructura genérica el segundo estrato el capricho provocado da nombre al proyecto es la suerte espacial que nace del sistema estructural una topografía artificial de cúpulas como si fueran colinas y de soportes como si fueran árboles es la nueva forma de entender el paisaje urbano a 12 metros sobre la cota calle en un espacio completamente abierto se producen distintos ambientes tejidos por un recorrido como en un jardín inglés que a su vez comunican con zonas del ámbito de Chamartín mediante paseos peatonales ciclables y de vehículos eléctricos es un estrato caprichoso que quería jugar también a ser Madrid en este caso a ser su parque más bonito el último estrato son las arquerías reinventadas arcos que delimitan espacios que pueden contener o no programa que pueden ser recorridos o estancias este estrato responde a las necesidades de la ciudad productiva alfiler de espacios de trabajo salas de reuniones cafeterías espacios recreativos talleres, aulas y demás dotaciones propias de la ciudad los arcos permiten que estos espacios se relacionen y se recorran interrumpiéndose a veces para mirar el jardín desde el inicio del proyecto la propuesta espacial ha ido acompañada de la resolución técnica de la misma debido a la complejidad geométrica se ha optado por el montaje en obra de elementos singulares de hormigón obtenidos a partir de sus negativos encofrados esculpidos mediante fabricación digital así casquetes de cúpulas ménsulas soportes y arcos serán prefabricados y colocados en obra la unión de las piezas se realiza mediante manguitos de atado garantizando el comportamiento conjunto de toda la estructura pilares sobre andenes reciben las cúpulas reforzadas por ménsulas que sujetan el forjado de las que arrancan los soportes las vigas sostienen el siguiente forjado y el nudo se refleja en las intersecciones de los arcos en cuyo perímetro asientan las chimeneas de cubierta el esquema constructivo se ha repetido en cada nudo generado en las intersecciones de las cúpulas este modelo tectónico prueba que el ejercicio propositivo expuesto se ha basado desde el principio en su resolución técnica para el cálculo se ha reducido el proyecto un fragmento la complejidad geométrica ha hecho imposible el uso de programas de cálculo convencionales por lo que se ha aprovechado la oportunidad para aprender y poner en práctica caramba un programa de cálculo vinculado a Grasoper los resultados han permitido asegurar el equilibrio del sistema propuesto se ha puesto especial interés en solucionar el problema que suponen las luces que dejan las cúpulas en el forjado superior para ello se ha propuesto un sistema de dos familias de vigas postesadas por un lado las que siguen las direcciones de los pilares reproduciendo el boronoi y por otro una serie de vigas radiales desde el centro de cada célula sobre el pilar se diseña un nudo desde el que se tesan estas vigas rellenándolo después de morteros sin retracción en el urbanismo infraestructural la forma importa pero más por lo que puedo hacer que por su apariencia nos hemos permitido la libertad de proponer nuevas formas y soluciones y el resultado es una estratificación de manera diferenciada de espacios que son únicos y a la vez referencias a Madrid cada espacio se traduce en un lenguaje constructivo y el sistema consigue que se entienda como conjunto la infraestructura no es genérica y la forma no es un capricho gracias enhorabuena Sandra por muchos motivos pero lamentablemente porque ha sido arriesgada porque ha sido osada a la hora de hacer un proyecto fin de carrera o un fin de máster que diríamos ahora yo me he ido a la antigua a la antigua nomenclatura hay que en todas las cuestiones en todos los proyectos que realizamos tenemos que tener un grado de investigación importante yo creo que aquí tú lo has tú lo has manifestado a través de una geometría muy compleja que te ha permitido muchísimos grados de libertad que te ha permitido también introducirte en un territorio desconocido para ti como eran esas estructuras complejas también que has estudiado a través de esos nuevos programas a mí me parece que eso hace que el proyecto tenga esa condición también de aprendizaje de algo que en tu final de tu carrera desconocías me parece que es muy importante por eso te felicito me parece que es un proyecto que que tiene la elección digamos de estos proyectos alrededor de del área de oportunidad hecha Martín es difícil es compleja porque es un sitio que tiene una dimensión no sé qué longitud tiene pero estará alrededor de los 300-400 metros cuatro manzanas de Madrid para que se hagan una idea claro coger la dimensión de ese aparato es difícil yo creo que tú lo has hecho muy bien con esas superposiciones en vertical con esa condición de tres tres distintas superposiciones o tres distintos ambientes en cada una de ellas con una estructura muy medida que da la dimensión del usuario el usuario no se siente perdido en esa gran inmensidad sino que tú encuentras muy bien digamos la funcionalidad de cada uno de esos lugares me parece que la escala es digamos y la relación con lo que tú has dicho la vida urbana que tú construyes en ese lugar está muy bien y era un reto y complejo y nada más felicitarte gracias buenos días soy Diego Andrés García he realizado el proyecto en Sao Paulo Brasil y lo he titulado Folia de Jurema esta historia empieza con uno de los ecosistemas más ricos del mundo un ecosistema que sirve de hábitat a miles de especies autóctonas en el litoral de Brasil la Mata Atlántica cuando los portugueses llegaron hace 500 años a las costas brasileñas y fundaron Río y Sao Paulo la Mata Atlántica era la principal protagonista de este paisaje desde entonces la deforestación y la sobreexplotación de los recursos naturales han ahogado a este ecosistema sin embargo se han dado dos escenarios distintos en Río la Mata Atlántica ha permanecido embolsada dentro de la ciudad gracias a su orografía encontramos montañas y mongotes donde no se ha podido llevar a cabo la urbanización es en estos puntos donde se han formado frondosas selvas urbanas sin embargo en Sao Paulo el crecimiento ha sido más agresivo y sin límites naturales que lo hayan impedido esto ha provocado una sobresaturación de la ciudad desplazando su ecosistema natural autóctono a un plano periférico además la construcción desmedida de infraestructuras ha comprometido en muchas situaciones el espacio público obligando a ocuparlas temporalmente sin que estén pensadas para ello o también realizando gestos arquitectónicos de levantar edificios enteros para crear estos espacios pero sin duda una de las mayores consecuencias de este desequilibrio es de carácter climático la gran cantidad de hormigón y asfalto expuestos al sol producen un aumento de la temperatura que modifica el clima de la ciudad esto provoca el fenómeno de la isla de Calaura Urbana el proyecto trata de resolver estos problemas mencionados la desaparición del ecosistema autóctono el efecto de la isla de Calaura Urbana y la necesidad de nuevos espacios públicos todos ellos relacionados por el mismo causante la sobresaturación de la ciudad para el siguiente condicionante de proyecto vuelvo la mirada a Río recupero la idea de la mata atlántica superpuesta sobre la topografía de la ciudad en Río estas selvas urbanas se pueden recorrer a través de unos senderos llamados trillas que van asomándose la ciudad desde las alturas traslado esta idea para incorporarla a la topografía de Sao Paulo una topografía urbana de ciudad construida me sitúo en el barrio céntrico de República uno de los más afectados por la isla de Calaura Urbana la estrategia es superponer una celosidad vegetal que rompa con la isla de Calaura un sistema de cerchas y torres que colonizan el plano de cubiertas de la ciudad desde esta cota descuelgo un parque urbano de cultivos hidropónicos donde albergo la mata atlántica selecciono el estrato de vegetación inferior un tipo de vegetación de porte pequeño pero de hojas abundantes y de gran superficie para captar la luz tamizada por los estratos superiores para que este ecosistema funcione el proyecto es una superposición de elementos independientes que recrean de una forma artificial las condiciones de este estrato de la selva estos elementos crean un paisaje artificial que se mezcla con la vegetación unas pasarelas a modo de trillas urbanas lo recorren desarrollo uno de estos fragmentos un módulo de 130 por 15 metros de ancho compuesto por tres torres estas torres se introducen en los patios de los edificios existentes y por su interior se escuelgan tubos textiles para su ventilación son soporte de las terchas que salvan luces entre 30 y 50 metros y van adaptándose a la topografía creada por las cubiertas y las medianeras en la cota de la cercha se sitúa el sistema de recogida de agua un conjunto de lonas textiles y plásticas que están perforadas por el paso de los cables y de las pasarelas estas perforaciones permiten el paso del aire y de la luz y sirven como tamiz simulando el estrato superior de la selva sobre estos elementos discurre una pasarela de mantenimiento donde se tiene acceso a los depósitos y depuradoras desde donde se prepara y se almacena la solución nutritiva de las plantas desde estos troncos el agua se distribuye a las diferentes jardineras mediante el riego presurizado este parque se vertebra a lo largo de dos recorridos un recorrido longitudinal a través de una rampa se cruza con otro más quebrado e inclinado ambos recorridos van cambiando de cota y accediendo a las cubiertas de los edificios desde donde se tiene acceso estos accesos se hacen a través de varios edificios públicos el resultado es una nueva trama verde que se superpone a las manzanas de la ciudad de manera rotunda y apropiándose de su topografía de la misma forma que la vegetación fue apartada constructivamente las cerchas están formadas por perfiles tubulares y cables de acero los nudos son preparados en taller y atornillados en la obra el canto mínimo de la cercha es de 4 metros y el máximo de 8 las torres se montan en varias fases están formadas por pilares con estructura espacial soldadas en taller en módulos de 6 metros que son colocados en las esquinas de los patios los módulos se atornillan entre sí por el interior de las torres se descuelga un tubo textil que va atirantado mediante cables a los pilares las pasarelas están formadas por paneles de trámex y perfiles metálicos perimetrales que cuelgan directamente de la cercha se diseñan varias se diseñan varias jardineras varias jardineras hidropónicas son piezas extruidas y moldeadas en PVC y recubiertas de chapas de latón que contrastan con la materia biológica de las plantas unas de disposición lineal son depósitos cilíndricos de 4 metros de largo y 1 metro de diámetro contienen sustrato de lana de roca donde se colocan las plantas encima de una cámara de agua donde llegan las raíces estos cilindros se unen mediante una estructura metálica a modo de gaviones que contienen trozos de leña y de corcho esto sirve como sustrato seco para plantas de raíces aéreas como las bromelias y lugar de anidación de los insectos que dan continuidad al ecosistema otro tipo de jardineras se diseñan como unas varizas esféricas bicamerales que se abrazan a los cables que servirán de soporte para plantas colgantes y trepaderas la atmósfera que se crea es de una luz tamizada por los diferentes elementos del proyecto como una gran celosía los textiles la estructura de la cercha y las propias pasarelas superponen sus luces y sombras que se combinan con la vegetación el nombre de este proyecto es un homenaje a la yurema una planta medicinal de la familia de las mimosas esta planta con propiedades sanadoras es utilizada como un bien sagrado por la cultura orisa en la selva de la mata atlántica el mismo ecosistema que fue apartado de la ciudad y que vuelve como remedio a los problemas de Sao Paulo a la que siempre perteneció muchas gracias muchas veces los trabajos que vemos aquí ni siquiera representan la carpeta pero además de eso la carpeta del trabajo pero normalmente tampoco los trabajos representan lo que se ha aprendido lo que se ha aprendido suele ser más y distinto incluso a lo que el resultado del trabajo se produce eso conviene no olvidarlo tampoco en la profesión no se acaba aquí vuestra formación simplemente empieza y por lo tanto ese es el camino claro yo diría que la primera característica que tendría tu proyecto es la escala el tamaño es decir te vas a un tamaño gigantesco de operaciones recuerda las grandes escalas de Le Corbusier recuerda también de alguna manera esta división de estratos de las distintas plantas de suelo esa idea corbusiana también con algunos antecedentes en algunos proyectos americanos directamente que reproduciría después Argel no sería más que casi una reproducción de alguna de estas autovías con distintos niveles donde había oficinas y un espacio arriba y el tuyo termina llevando a ese plano de la cubierta donde en la ciudad verde que yo he tenido que citar otra vez ya en la ciudad verde era donde el deporte el aire el mensana incorpore sano que la ciudad corbusiana la ciudad no de la carta de Atena necesariamente pero sí la ciudad corbusiana representaba todo esto lo llevas digamos a una situación actual de cómo utilizar eso y en la escala siempre hay en estos proyectos de gran tamaño y en la cruce con la necesidad de hacer un proyecto siempre hay esa dificultad de cómo se define un objeto grande y cómo defino todo lo que yo sé hacer yo creo que aquí lo has intentado está muy bien has producido un modelo de acercamiento pero en general la mayoría de los que hacéis proyectos de esta gran escala sigue pendiente no es un problema tuyo es un problema seguramente escolar nuestro sigue pendiente en lograr comprender del detalle no necesariamente pequeño a la gran escala pero no produciendo fracturas fracturas absolutas que dejen de vista esta condición importante que tiene la construcción siempre que es la de el ensamblaje la reunión la articulación de distintos sistemas unos con otros y por lo tanto más que en la continuidad están los finales o en los principios o en los lugares más singulares los problemas más interesantes me parece también que en la misma idea de aprovechar tu proyecto porque esta será seguramente mi última intervención porque vamos por orden y creo que ya no me toca una tercera en estos proyectos de gran escala la otra consideración es cómo explicarlo en términos de arquitectura no solamente las ideas iniciales que se representan en los planos de 5.000 10.000 y 25.000 si hace falta sino en el acercamiento y yo creo que también ahí tenemos otra dificultad grande que la tiene también todo el urbanismo del siglo finales del siglo XIX y luego del siglo XX que es el definir aquí yo creo que las imágenes entonces adquieren un valor fundamental es decir no somos capaces seguramente de articular en términos de arquitectura una planta grande en un plano pequeño por decirlo de alguna manera y seguramente las imágenes son las que van a intentar paliar esa dificultad que tenemos todos haciendo produciendo el ambiente pero un ambiente que es técnico y constructivo y también arquitectónico yo creo que muchos de los dibujos siempre hay ese peso de la construcción que nos interesa tanto quizás también porque sentimos como lo vacante lo que no existía antes de nuestro de haber llegado al fin de carrera esa reunión de conocimientos que la escuela pretende daros y que creo que adquirís vosotros con mucha más libertad e inteligencia de lo que nosotros somos capaces de darlo y por lo tanto también en estos planos en estas imágenes en estos dibujos de tres dimensiones con la técnica que sea encontrar ese equilibrio entre la arquitectura lo que entendemos por la arquitectura lo que entendemos la construcción de la arquitectura y lo que entendemos de estas grandes escalas que son medioambientales no solamente de una cosa me parece que eso todo está reflejado en tu proyecto como los esfuerzos y por eso decía al principio no necesariamente los perfectos aciertos al iniciante siempre hay siempre hay problemas en los proyectos pero si el esfuerzo de intentar como echarle la vez a este enorme animal con el que estás trabajando enhorabuena muchas gracias buenos días a todos soy Mario Ormigos pertenezco al aula de Sancho y presento densidad y vacío condensador de usos en el acceso sur a San Sebastián densidad y vacío es un proyecto que relaciona la congestión programática con el contexto territorial produciendo un artefacto urbano en relación con la ciudad y el paisaje en ocasiones lo urbano crece en un entorno potente que lo condiciona otras veces se posa sobre un contexto isótropo concentrando lo urbano en una pieza autónoma la relación entre la densidad urbana y el vacío natural produce situaciones de contraste desde la escala territorial pasando por la urbana a la arquitectónica la densidad favorece al vacío y es el vacío el que da sentido a la densidad es el momento en el que la ciudad respira San Sebastián y su área metropolitana están compuestas por unidades del paisaje diferenciadas y conectadas entre sí por una extensión urbana difusa dentro de estas áreas destacan sus grandes artefactos urbanos objetos de gran escala que ordenan la trama jerarquizando y polarizando la ciudad objetos de diversa índole ya sea por estructura programa o imagen unidos todos ellos por una respuesta a la escala urbana por encima de la arquitectónica en un futuro en el que uno de estos artefactos la fábrica de cemento Rezola antiguo corazón económico y social del barrio de Añor la silla desmantelada se propone la construcción de un nuevo condensador de usos a la entrada de la ciudad una propuesta de congestión programática suburbana contenida en una pieza urbana conectada con la ciudad y con el paisaje un contenedor de usos públicos y privados en el acceso a la ciudad el proyecto apuesta por evitar el derrame suburbano concentrándolo para liberar el territorio creando un objeto autónomo pero conectado con la ciudad el nuevo artefacto se inserta siguiendo las trazas de la antigua fábrica junto a la Nación Aluno en el acceso sur a San Sebastián siendo un nuevo hito en la ciudad y en relación directa con el barrio de Añorda se divide el encertamiento al lugar en tres estratos el primero conecta la ciudad al territorio el segundo es espacio-soporte de un programa público y el tercero es la ciudad que ha liberado el suelo para ocupar el cielo la antigua fábrica fue frontera entre Añorda y el paisaje que la rodeaba ahora el proyecto en su primer estrato es la transición entre el borde suave del paisaje y el duro urbano el basamento por oso de hormigón ocupa el vacío que ha dejado la fábrica y libera patios que hacen respirar al nuevo parque público y lo conecta con la ciudad que habita sobre él una acción en tres niveles diferenciados en transición entre lo privado y lo público entre la densidad y el vacío donde los primeros aumentan al igual que la altura el primer estrato acoge un programa público de parques y piscinas tallados sobre el suelo que antes ocupaba la fábrica propone un espacio abierto y fluido que cree continuidad entre Añorda y el paisaje sobre él un basamento de hormigón una gran pieza petra de aspecto masivo que es contenedor de grandes salas diáfanas que acoge un programa público cultural y deportivo que sirve de apoyo a la red de espacios de la ciudad pieza porosa que es transición entre el primer y último estrato la ciudad aparece en las torres estos elevados prismas contraponen la materialidad petra del anterior con un cerramiento que interactúa con su entorno un programa privado de viviendas talleres y oficinas hace que aumente la densidad y la privacidad los elementos estructurales verticales se ejecutan in situ los horizontales que encierran las salas se prefabrican para facilitar la construcción entre ellos el nivel intermedio se resuelve apoyándose entre salas y torres las cuales elevan sus núcleos verticales al cielo desde los que vuelan unos forjados del oso bidireccional el parque inferior se reúnde aumentando el espacio bajo el gran pasamento plataformas a distinta gota y conectadas entre sí dan continuidad al paisaje el espacio fluye entre el soporte estructural de los niveles superiores la vegetación invade los patios el espacio abierto conecta a Ñorja con el olvidado paisaje el parque se esculpe el recuerdo de la actividad extractiva del lugar para proveer así de nuevas instalaciones al barrio el segundo estrato produce una conexión que se eleva que se aleja del paisaje y se adentra en el entorno urbano la estructura es el soporte de esta comunicación la pieza completa el vacío y en su interior las grandes salas vacían la pieza la sección se dilata en las salas se encontraron el espacio común se rompe con la aparición de patios el basamento pétreo se horada en su interior dentro de la pieza las salas son islas rodeadas por un espacio común que las conecta solo la estructura interrumpe el espacio que queda encerrado por una fachada continua la luz se filtra por la cubierta y baña el espacio diáfano comprimiendo más el espacio común las salas forman una unidad independiente dilatando la sección en función del programa que acoge una sección que siempre aumenta acercándose al parque creando un techo tallado sobre él la estructura de vigas de canto de hormigón prefabricado al igual que gradas y vigas de borde se sustentan por los machones de los extremos machones que son soporte y comunicación que elevan el programa público y lo ligan con el paisaje que se construyen por un doble muro de hormigón armado y ligero trenzado por una rampa cubierta y vigas apoyan en el perímetro liberando el centro del machón para interrumpir el espacio inferior tiene lugar en su interior un ascenso que se adentra en la pizapetra y se aleja del paisaje el acceso principal se produce por una rampa helicoidal la rampa asciende liberando un vacío central que ocupa la vegetación aparece entonces un borde en constante cambio un punto de encuentro entre lo urbano y lo natural el basamento se cierra con una fachada de hormigón prefabricada continua revestimiento que da la vuelta en la cubierta y solo se interrumpen las salas las piezas de fachada crean una imagen rasgada manchada por el agua que cae por los aliviaderos la cubierta transitable apoyada sobre un forjado de prelosa se fragmenta por los canales que recogen el agua de la lluvia solo la luz atraviesa la cubierta en las salas e ilumina el espacio inferior las salas son espacio soporte para el programa público nexo inmóvil entre el paisaje y lo urbano la sección aparece en las torres aumenta la densidad dentro de estos elevados prismas a la vez que lo hace la prioridad las torres se acercan y alejan creando relaciones entre sí forman una nube densa que flota sobre la anterior los núcleos verticales descentrados y postesados son el espacio servidor de la planta se libera así el espacio perimetral para que esté viva la condición de la nueva cota la ciudad abraza la torre dividiendo sus límites desaciendo la densidad en sus bordes la estructura es contenedor de comunicación e instalaciones el único objeto que interrumpe el espacio en transición entre interior y exterior las instalaciones se integran dentro del forjado y fachado creando una pila activa que interactúa con el lugar sus fachadas contrastan con lo anterior donde antes la pieza Petra se enfrentaba al paisaje vivo ahora las torres pueden contextualizar el proyecto son reflejo del lugar y del paso del tiempo las torres de oficina se revisten de un muro cortina doble con acabado de un espejo que es reflejo del a menudo poblado cielo de San Sebastián el vidrio es estructura y cerramiento y entre ambas pieles una cámara de aire a condición al interior la fachada y las viviendas se construyen con capas de malla metálica la densidad de forjados superpuestos se interrumpe para crear espacios comunes a doble altura abiertos al exterior y tamizados por una fachada modular fachada que produce variaciones para integrar en su interior sistemas de captación solar o vegetación colocados en función de la orientación y poniendo el urbano en relación con el lugar el sistema y el sistema se ancla una losa perimetral la cual se conecta al forjado a través de unos burlones que facilitan la rotura del puente térmico el espacio interior se encuentra en transición con el exterior la luz lo llena y entonces la ciudad habita el cielo la ciudad crece en relación directa con el entorno este proyecto construye un objeto con una imagen urbana dentro de un paisaje natural separándose del suelo estratificándose como respuesta a la congestión programática poniendo un valor en el entorno y evitando el derrame de la ciudad sobre él una propuesta de densidad y vacío para un condensador de usos en las tres usuras sensacionales muchas gracias enhorabuena por el proyecto por la presentación como a todos los que estáis exponiendo hoy vuestros proyectos de máster habilitante yo creo que comenzaría poniendo poniendo en valor el comienzo de la confrontación de la densidad y el vacío en la ciudad dibujado además con intencionadamente como el plano de Noli en blanco y negro con los vacíos y haciendo hincapié en las piezas que son especiales en la ciudad has hecho hincapié en las piezas que son especiales en la ciudad de San Sebastián para presentarnos un proyecto como una pieza más en ese entretejido de llenos y vacíos de la ciudad de San Sebastián pero también hay otra cuestión que yo creo que es común a proyectos que están en esta zona y en otros también que es la atención que prestan las distintas unidades docente al reuso en la arquitectura es decir no solamente a la construcción de lo nuevo a la construcción que parte del plano absolutamente en blanco sino a la labor del arquitecto en cuanto a los proyectos que rehusan lo que ya existe que trabajan sobre las capas de lo existente que no estamos descubriendo nada nuevo es como siempre había trabajado el arquitecto antiguamente hasta que llegó la revolución del movimiento moderno que negaba todo lo anterior esos trabajos sobre el reuso me parece que son muy interesantes en tu caso concreto en tu proyecto me parece que son de poner en valor el trabajo que haces en la sección en la sección de los distintos espacios en las que vas marcando el lleno y el vacío en las que vas marcando también lo que existe y en el interés también que hay en esos vacíos en esos patios en esos espacios abiertos pero también haces una exposición valiente también de una imagen de un edificio que eso también hay que ponerlo en valor de una imagen de la parte que tú estás proponiendo con valentía y también con un sentido fuerte y un sentido claro de la estructura de la estructura como parte integrante del proyecto y bueno nada más terminar también con esta reflexión sobre la atención a la realidad en este caso la atención al lugar y a la fábrica a la que incorporáis otra vez con nuevos usos a la vida de la ciudad gracias buenos días mi nombre es Ana Patricia Minguito García y voy a presentarles el proyecto desarrollado en el aula docente de Juan Carlos Sancho estratificaciones e asonenses la esencia donde nos tierra en el elemento industrial de identidad ahora mismo nos encontramos inmersos en un fragmento de pausa espacio temporal San Sebastián Añorga 150 años atrás nace cemento Rezola como referente al progresivo agujo industrial en la fabricación del cemento la colonia urbana circundante asume la condición industrial como sello de identidad sin embargo la evolución de una huella industrial arraigada a un sistema tradicional hace disminuir la productividad hasta apenas 50 trabajadores entrando en controversia con otros complejos industriales de mayor rendimiento en las inmediaciones las fértiles canteras de extracción de antaño son ahora convertidas en meros bancales de almacenamiento de material de producción un contexto industrial próximo al fin de su vida útil en linde con un fuerte desarrollo de todo el área tecnológica en crecimiento de Minamón el articular el estudio el estudio de la esencia de identidad se realiza a través de una lectura analítica del entrelazamiento de estratos orgánicos e inorgánicos por medio de un mapeo a pie de campo de los aledaños de Añorga aplicando la herencia teórica a los estratos fenomenológicos se introduce el elemento de activación en sentido transversal a disposición espacial del entorno materializando el trazado de la pieza artificial en una torre no en sí estratificada sino concebida como un artefacto que reacciona con su contexto permitiendo que éste se rompa y entre en él se activan tres mecanismos de reacción de la intersección material conceptual entre lo natural y artificial como resultado de la gestión y diálogo continuo del elemento con su contexto estratificado se configuran así los tres ámbitos espaciales de ocupación de lo plegado lo rasgado y lo fragmentado rellenos acumulados en el seno de la cantera proporcionan una oportunidad de activación del vínculo entre lo preexistente y la innovación futura con un último uso de la cementera en la elaboración de materiales autorreparables biológicos y fotocatalíticos que proporcionan esa tangente materialidad de una atmósfera espacial representativa de esa identidad industrial ligada a la fabricación del cemento además el artefacto da enlace al de dar respuesta al enlace entre tres sistemas estructurales distintos pero basados en el mismo principio de inercia del hormigón armado poniendo en valor la contraposición del espacio estructural en un mismo para el epípedo perfecto la torre 1-10 desvelte desincrusta parcialmente la huella surcada en el terreno provocando distintas relaciones entre sus tres ámbitos espaciales y su entorno de influencia desde el contacto de los tanques de ensayos con el nivel freático del fondo de la cantera continuando el trazado de los recorridos de extracción de antaño desde la ladera norte a la sur hasta la configuración de una gran plaza de acceso como espacio devuelto a la ciudad preámbulo de esa permeabilidad superior de los espacios de divulgación materializar entornos stratificados se hace si posible en este referente tecnológico de investigación en el cemento el mecanismo espacial de lo plegado representa el arraigo inmediato al seno de roca amarga de la cantera con el análisis primario de las tensiones internas del elemento en sí sobre la emparrillada de cimentación se disponen las piscinas de ensayos resguardadas por la retícula bidireccional de líneas portantes de la estructura superior a la vez se sustentará el sistema bovedado de pliegues de perfilería armada con la envolvente interior del espacio formada por láminas de acero galvanizado estas albergarán los reflejos del agua en movimiento en sus proyecciones de luz el trazado geométrico de pliega superior e inferior concibe la creación de un gran espacio longitudinal de percepción introspectiva la transversalidad espacial presenta una dualidad centralizada en un doble ejarticulador tanto en la definición de las áreas de sellos químicos de estanquidad y de inmersión y supresión como en la del trazado del armado del detalle del plegado estructural la atmósfera exterior es totalmente permeable al interior modificando constantemente su atmósfera luz temperatura y condiciones hidrotérmicas el mecanismo espacial de lo rasgado basada basada en el análisis de la materia natural cuando experimenta una alteración en su comportamiento intrínseco debido a la acción humana memoria de los cruces de trazados de recorridos de antaño ahora conectados gracias a disposición geométrica de las diagonales estructurales el quiebro va modificando su ángulo en altura concibiendo el recorrido como el principio generador del espacio que da acceso a los laboratorios de implantación tecnológica de extracción mineral y de experimentación biológica el trazado geométrico del quiebro se comprende en un desarrollo espacial según la disposición del modelo estructural tanto en sentido transversal como en proyección horizontal comprimiendo y dilatando el espacio según la trayectoria funcional del usuario y resguardado siempre por esa complejidad del armado estructural de todas las líneas diagonales de arrastramiento la inserción del conjunto en el límite del pliego oriental de la cantera permite mantener un continuo diálogo entre interior y exterior aumentando la inercia térmica del conjunto en una mimesis con su entorno natural gracias al crecimiento microorgánico del hormigón biológico y por último el mecanismo espacial de lo fragmentado representa la interpretación de diferentes configuraciones espaciales de las desgregaciones matéricas del entorno la configuración superior de los estratos naturales perfora la masividad de la torre las conexiones visuales y atmosféricas acontecen según las directrices de implantación noreste y suroeste determinando diferentes realidades espaciales que acogerán un uso específico de divulgación según la relación que guarden con el acontecimiento puntual exterior en su trazado de un otro núcleo rígido desde la transición estructural al sistema inferior se dispondrán dobles pijas paredes de gran canto con aislamiento entre ambas hojas estas delimitarán los diferentes espacios de varias alturas de introspección estructural y con una iluminación siempre difusa gracias a la envolvente de doble panelado fotocatalítico de los patios de luz de ambos extremos desde el espacio acogida a través de la gran plaza de acceso se van sucediendo salos multiprogramables en su contacto con el área tecnológica de Miramón la bahía de la concha o el chile de Aleco hasta llegar a un gran espacio de contemplación y descanso en su vínculo directo con la cúspide del Montiorio-Mendí en definitiva tres complejidades espaciales discordantes entre sí resultados de esa contraposición estructural de los tres sistemas pero que se construyen bajo unas mismas directrices comunes tanto conceptuales materiales como atmosféricas para dar lugar a las diferentes realidades de lo plegado lo rasgado y lo fragmentado en dicho trazado único de múltiple reacción a su contexto próximo estratificado se genera así una guía de la percepción del individuo a reminiscencias pasadas arraigadas a ese recuerdo de herencia industrial que pasa ahora por fin a convertirse en un acontecimiento coetáneo actualizado al desarrollo futuro configurando con todo ello una torre de referencia de identidad del lugar rótula de relaciones conflictos y esencias de esas estratificaciones easonenses en primer lugar te felicito por este trabajo en este sitio del que están saliendo en la mañana muchos ejemplos y felicito al taller que propuso el sitio porque me parece que es oportuno yo creo que tu proyecto recoge por una parte algo importante en el sitio vasco donde se ubica que es la tradición de la plástica de sus artistas estás muy cerca de Oteiza de Chillida tienes el Chillida muy cerca o sea que todo eso está presente en tu proyecto y bueno pues significa un poco un deseo de integrar todas las bellas artes y que la arquitectura pues de alguna manera actúe de manera emblemática o sea que yo creo que el emblema es algo que también es importante está unida a la arquitectura no entenderíamos París sin la Torre Eiffel ni entenderíamos Nueva York sin la Estatua de la Libertad y muchas cosas parecían a lo mejor ese monumento hecho en ese sitio pues sería una referencia obligada en San Sebastián para todo visitante y de paso a Francia pues visitar y ver y ver esa esa magnífica torre bueno decirte que yo creo que planteas pues una rotura del paisaje ¿no? y un complemento una rotura del paisaje con esa instalación que haces de la torre frente a la gravedad que es la roca y la cantera abierta pues con el mismo material pues edificas en altura y eso tiene un alto poder expresivo identificable ¿no? como te decía el tema aporta solución a la cantera aporta una solución cultural importante bueno la verdad es que la cantera es un poco pues como esos pobres que están en la calle que nos compadecemos todos pero no hacemos nada por ellos ¿no? decimos que alguien haga algo bueno pues aquí está la arquitectura la arquitectura diciéndole a la sociedad oye hacer algo es hacer esto es cambiar las cosas bueno detrás de ahí hay que pues dar presupuestos hacer proyectos encargarlos y conseguir hacerlos pero efectivamente la arquitectura sale sale de protagonista en el lugar y yo creo que tu proyecto pues es un poco esa apuesta un poco dentro de un poco de lo difícil de hacer porque la torre tuya está llena de complicaciones es compleja pero plantea esa estética de la solución esa estética del artefacto en donde está presente lo fragmentado lo rasgado como has dicho y el interiorismo de la masa eso que le gustaba tanto a Chillida por ejemplo que ahuecaba montañas y tú penetras en ese ámbito que es un ámbito espacial exquisito y además muy sensible por otra parte yo quiero sustanciar sin extenderme mucho en este proyecto el alarde que haces también de culto a la geometría yo lo menciono mucho porque a mí me parece que la geometría es algo que el arquitecto no debe de olvidar al final construimos con procedimientos lineales con procedimientos de relaciones y toda la historia de arquitectura es un poco un ejemplo de relaciones geométricas y yo creo que tú pues has hecho un homenaje hermosísimo a la geometría y a tus trazados o sea que no es muy gratuita la torre sino que tiene un proceso analítico geométrico que es muy digno de subrayarse por otra parte la rotura de lo ortogonal nos hemos educado todos en espacios racionalistas espacios de ortogonales donde parece que no puedes pues no es posible desde la misma tecnología lineal que estoy aludiendo producir espacios diagonales espacios en diagonales en vertical diagonales en horizontal haces una rotura del espacio quizá euclidiano tridimensional importante o sea que y luego pues bueno pues ese desafío a la ingravidez que planteas pues hoy la tecnología lo resuelve y además incluso has dado hasta caminos esto que parece tan pesado pues no son unas cúpulas que son metálicas que se cuelgan o sea para cada solución hay una solución técnica pero eso es la tecnología o sea la arquitectura está muy por encima de estas cosas y yo creo que has hecho un ejercicio realmente extraordinario y muy bello además exquisito vamos te felicito bueno soy Manuel García Lechuz y esto es un teatro casi romano en 1940 Benito Mussolini regala a la ciudad de Zaragoza una estatua del emperador romano César Augusto su fundador en honor a su grandeza histórica y porque le debían faltar soldados una réplica en bronce de Augusto Primaporta que se pegó varios años moviéndose por distintos puntos de la ciudad perdiendo el interés viendo el entorno que la rodeaba cambiar a su alrededor hasta que al final dio en el clavo allí donde había una plaza del mercado de abastos que era centro neurálgico de la ciudad donde los derribos para promover calles imperiales detonaron oportunidades y donde las pasarelitas pasaron a pasarelazas para que la ciudad creciera allí quedó lugar para César Augusto o no en un doble límite histórico y geográfico de la ciudad de Zaragoza al que seguiremos llamando la plaza del mercado un escenario en continua transformación y solape social y político relegado ahora a la intrascendencia cotidiana viva lo intrascendente un reducto urbano también ligado al clima que por el vacío que encierra muerde sol y pela de frío que además representa ahora el campo de batalla del maquillaje urbano con el mercado en plena reforma queda ya poco suelo que recorrer pero lo suficiente para intentar recuperar primero el lugar que le corresponde a Augusto una fuente perdón una fuente para una estatua o para un emperador o un campo de fútbol en realidad un nuevo lugar reundido o no sin agua o no sin sol un conjunto de prototipos que en cambio al ofrecerlos al emperador desatan su capricho no quiere más adornos Augusto está harto cansado de ser solo un atractivo turístico que dice que se va y así comienza la búsqueda de su sucesor entre la corágine de personajes que forman ahora la plaza del mercado hay un edificio abandonado que tiene delante una medianera edificable de 8 metros de profundidad se estudia su profesionalidad se analiza el edificio posterior abandonado y se da paso a la ficción y con ella aparece una pieza única con la dimensión de una plaza y una mega escalera que recorre al edificio un graderío ahí aparece el teatro y con él la tramoya y ella en la medianera primer ejercicio es necesario entender que en un entorno rendido al patrimonio histórico queda un edificio sin medallas sin protecciones y sin cara pero a la altura de un emperador un objeto de juego manipulable olvidado en medio perdón en medio que en el que vamos a descubrir el teatro quizás siempre estuvo allí así que abrimos el edificio su cualidad más interesante seis núcleos de comunicación dispuestos en las dos crujías laterales al patio para lograr dibujar la gran sala de audición tenemos que empezar a trabajar desde abajo sustituyendo las plantas superiores identificando las crujías abriendo el patio y recuperando así el valor del suelo una piscina en el sótano una piscina en el sótano y sobre ello un plano inclinado astuto que por fin sienta la escalera o la plaza que recoge y da calor delante aparece el escenario para arriba y para abajo por último recuperamos los seis núcleos los seis agujeros en el forjado y dos más que nos permitirá incluir la medianera introduciendo con ellos un nuevo tiempo para el edificio seis grandes pilares verdes armados que permitan vaciar el container reaprovechando los núcleos de comunicación previos produciendo así un diálogo directo de la técnica y la materia a través de la estructura una vez introducidos atamos el conjunto a través de los teatros para evitar el vuelco y así lo queda tapar y cerrar aunque los tiempos de reparación triplican en coste de pago segundo ejercicio ¿qué cabe en un teatro? una oficina seguro pero también un programa casi romano al menos del lugar natatio dramatio bacanal una relación cotidiana entre la mente y el cuerpo sin preocupaciones por si se llenará buena jubilación a gusto masa textil y fiestas al aire libre las nuevas necesidades introducidas nos llevan ahora a fijarnos en el homólogo del plano del suelo pero de altos vuelos el conjunto construido que hace posible la fiesta y la representación una cubierta y un tolto la nueva cubierta recupera cierta geometría del edificio original a través de un plano plegado de barras de acero colgado de las prolongaciones de los grandes pilares verdes y por supuesto manteniendo la fiesta a la sombra y ventilada bajo la cubierta invadiendo el patio aparece el segundo invento bueno, invento un gran tolto rojo que regule y oriente el sonido desplegado mediante carriles desplegado mediante carriles y descolgado mediante poleas estudiando además su forma óptima para repartir el sonido por toda la sala en detalle digamos que partimos de un toldo de mercado tradicional ahora tecnificado al que le añadimos una red de piezas descolgadas acústicas que según su posición absorban también el sonido residual mejorando la audición así debajo de esta gran tela flotante se reúne el teatro con una pequeña fortaleza de ficción y por fin el último ejercicio el del movimiento y la representación pura retomamos aquella medianera desnuda del principio para crear en ella una verdadera máquina de posibilidades equipada e imprevisible nos gusta llamarla la puerta del garaje la portentosa tramoya de la ficción que es en realidad el estado en el que los límites entre realidad y representación dejan de importar sobre el papel una plataforma basculante sujeta por dos grandes pilares telescópicos en la práctica un ventanón de 18x13 a través del que empezar a mirar la plaza del mercado con otros ojos bueno estos no son mis ojos pero nos sirven para entender que la ventana que es puerta también se debe al lugar que pertenece generando un sistema de protección despeinado pero de peso que permita aislar el interior así como controlar el comportamiento del sol y el sonido preludio y fuga al exterior hemos querido entrar para encontrar un teatro ahora toca ver hasta donde hemos sido capaces de llegar hacia afuera una relectura perdón una relectura de lo romano original nos lleva a pensar que lo de teatro casi romano no llega ni a casi pero en cambio al observar las reacciones producidas por la suma de agentes implicados en la definición de nuestro teatro aparece la ficción definitiva una nueva plaza una nueva traza urbana impuesta con actitud sobre el plano dibuja una plaza imposible nos rendimos ya en intentar discernir lo que queda de realidad y de ficción pero sí ahí está la plaza del teatro y en ella color que no falte en la escena final Matilde le pregunta a Agustín ¿qué forma tiene la ficción? mientras se suena la nariz con un pañuelo Agustín responde la ficción no necesita formas quizá ni siquiera tipos solo un propósito y un espectador y Matilde con el pañuelo en la nariz insiste ¿qué hay entonces de aquello que hicieron junto al mercado? Agustín el caso romano sí, aquello es una fiesta armaron una buena mientras el mercado estaba aún de reformas pero ahora aquello es otro mundo Matilde pregunta ¿de ficción? muchas gracias muchas gracias bueno Manuel enhorabuena también por este trabajo que presentas para terminar tu carrera como arquitecto o para empezarla también ¿no? las dos cosas para mí constituye una alegría y un pequeño honor comentar tu trabajo porque siendo un trabajo con el que no me identifico personalmente tengo que reconocer que me toca es decir hay una he apuntado una serie de adjetivos voy a leerte esta suerte de adjetivos que podrían definir un poco cómo veo tu trabajo lo veo desaliñado lleno de frescura con una absoluta falta de impostación lo veo cortante lo veo entrecortado lo veo que es una demostración de la libertad de arquitectura y por utilizar dos palabras que has utilizado tú que me parecen bonitas lo veo despeinado y de peso yo creo que hemos visto unos dibujos unos planos unas referencias históricas es todo un collage de referencias algunos documentos son atractivos otros yo creo que hay una estética del feísmo podríamos decirlo de esta manera pero no nos engañas vemos que detrás hay un magnífico arquitecto me parece que es muy bello esos dibujos del interior del teatro donde de una manera muy poco sofisticada se quiere con unos elementos textiles cambiar el aspecto de ese lugar o esa pared medianera que se convierte en un escenario que se abate en una puerta en fin en un reconocimiento del lugar que el teatro tiene en delante y también que ofrece como ya lo hemos visto en algunos teatros ese más allá potencial que siempre tienen los auditorios o los teatros que en el fondo podría haber algo más allá del escenario hay algunos dibujos que me han aparecido que me parecen maravillosos maravillosos unos dibujos a mano no son renders una técnica que se está olvidando pero que me parece que es bueno que la arquitectura recupere porque no hay que olvidar que nosotros pensamos también con las manos y no sé bueno yo creo que no me quiero extender para que no parezca excesivo y pierda valor en mi elogio pero me parece que es un proyecto que es una demostración y como no voy a volver a intervenir es una demostración de algo que hemos visto hay aquí que es una lección que vosotros los estudiantes nos dais a vuestros profesores que es que la libertad de la arquitectura existe y yo solamente deseo que esa libertad de arquitectura que aquí se demuestra allí en la otra ciudad mañana también sea posible que lo es muchas gracias de septiembre de 2015 el mundo se pone de acuerdo 193 países firman los objetivos de desarrollo sostenible el cambio climático puede ser frenado para ello el objetivo número 11 es fundamental lograr ciudades más autosuficientes solo el 3% del planeta está ocupado por ciudades sin embargo son las consumidoras del 80% de la energía total y son las productoras del 75% de emisiones de gas podemos decir que el problema de la sostenibilidad se encuentra en las ciudades pero también su posible solución esta perspectiva la comparte Rob Hopkins en su libro la transición de la dependencia del petróleo a la resiliencia local en él nos afirma que la clave de la autosuficiencia urbana se encuentra en la gestión de los ciclos productivos urbanos ¿qué son los ciclos productivos urbanos? la naturaleza se encuentra conformada por los cuatro elementos agua tierra aire fuego así mismo lo hace la ciudad ciclo hidrológico ciclo de tratamiento de residuos ciclo atmosférico y ciclo de abastecimiento energético actualmente estos ciclos se encuentran externalizados a la periferia es allí donde en macrocomplejos se tratan y redistribuyen a la ciudad creando un sistema insostenible y dependiente por ello debemos dejar atrás los núcleos urbanos basados en la externalización para apostar por manzanas autosuficientes que reciclen sus propios recursos este es el concepto del proyecto Stromboli la manzana orgótica el volcán stromboliano se caracteriza por continuas erupciones pero de baja violencia lo que permite que sus ciclos sean aprovechados por los ciudadanos que se encuentran en su base así las cenizas se convierten en agricultura el basalto y la perlita en caminos y carreteras y la geotermia en aprovechamiento termal y energético observando la sinergia del volcán Stromboli podemos imaginar una ciudad que también reutilice sus propios recursos sustituyendo vegetación ornamental por vegetación productiva instalando sistemas de recogida neumática de residuos pavimentando con sistemas de recarga eléctrica y por supuesto diseñando metabolizadores urbanos capaces de controlar este nuevo urbanismo la operación Chamartín en marcha un lugar sin instalaciones previas donde este nuevo urbanismo tiene cabida por ello se ha calculado el aumento demográfico que supondrá el nuevo masterplan de Chamartín y a partir de datos per cápita estadísticos se ha estimado la demanda de abastecimiento energético de tratamiento de residuos de potabilización y depuración de aguas el metabolizador Stromboli será capaz de abastecer estas nuevas necesidades actualmente Chamartín se encuentra abastecido por diversas infraestructuras situadas en la periferia de Madrid cada una de ellas ha sido estudiada programática y espacialmente para ser introducidas en una única manzana en el nuevo barrio de Chamartín Stromboli el metabolizador es el centro neurálgico del nuevo barrio arquitectónicamente se encuentra compuesto de un basamento de hormigón y una sobreestructura metálica compuesta de pilares triangulados y cerchas transversales que configuran los volúmenes climatizados junto con los forjados tensados el conjunto posee ocho núcleos de comunicación y un recorrido horizontal continuo asimismo los elementos productivos contienen sus propias estructuras autoportantes en el basamento podemos encontrar los usos industriales carga y descarga y apartamiento ciudadano a cota cero un vestíbulo diáfano y una plaza pública y en las cotas superiores se superponen los distintos usos recreativos en torno a una rampa helicoidal en las secciones podemos observar la necesidad de una estructura que permita diversidad de programa y de espacios el metabolizador Stromboli no solo reconfigura los ciclos productivos sino que también quiere ser foco de actividad ciudadana para conseguir una verdadera integración en el tejido urbano por eso cuenta con un programa productivo y un programa lúdico combinar ambos programas en un único elemento constituye el reto arquitectónico más importante por eso se ha comenzado estudiando los procesos convencionales de la industria observando que se caracterizan por la horizontalidad y la extensión en el espacio características propias del polígono de Strarradio sin embargo la industria Stromboli debe caracterizarse por la verticalidad y la secuencia en altura características propias de los núcleos urbanos por eso se han rediseñado tres estructuras principales en primer lugar se ha estudiado el proceso convencional de combustión de biomasa entendiendo cada una de sus partes y mecanismos fundamentales y siendo sustituidos en un único volumen estratificado en altura esta misma lógica esta misma lógica ha seguido la depuración de aguas estudiando sus procesos químicos y físicos y siendo a su vez sustituidos por un volumen denso en altura el transporte de mercancías ha dejado atrás las cintas transportadoras convencionales horizontales para apostar por máquinas de Foucault verticales que permitirán el suministro a los elementos productivos el programa lúdico se compone de distintos volúmenes cuyos usos se encuentran en plena relación con la actividad productiva del metabolizador de esta manera encontramos el circuito termal cuyas aguas son tratadas por las depuradoras estratificadas la zona deportiva cuyo sistema de generación distribuida aporta la producción energética la sala de proyecciones audiovisuales cuya envolvente permite su autoabastecimiento el invernadero hidropónico utiliza la materia compostada procedente del proceso de tratamiento de residuos y una terraza mirador que sirve para el disfrute de los vecinos de Chamartín en el desarrollo constructivo se ha buscado garantizar la mutabilidad de la estructura por ello se ha llevado a la articulación de todos sus elementos constructivos para una puesta sencilla en obra el conjunto pretende ofrecer una estética mecanicista pero armoniosa los elementos sobre rasante metálicos junto con los forjados de chapa colaborante constituyen la base resistente del proyecto la envolvente sur exterior se compone de paneles fotovoltaicos o bacén transparentes que ayudan al abastecimiento por último la doble piel interior es la encargada de acondicionar de manera pasiva el edificio para conseguir espacios eficientes y pedagógicos que combinen la producción con la diversión este proyecto contaba una serie de objetivos cuantitativos que serían la carga probatoria de su eficacia gracias a la combustión de biomasa se obtiene el 39% del abastecimiento el biogas producido en la gasificación de lodos deshidratados el 25% los paneles fotovoltaicos de envolvente y cubierta el 22% podemos decir que solo el metabolizador Stromboli es capaz de generar el 96,8% del abastecimiento del nuevo barrio de Chamartín con estos datos podemos decir si los objetivos 2030 pueden ser logrados y si el cambio climático puede ser frenado muchas gracias Belén enhorabuena esta escuela es una escuela de escuelas hoy lo hemos visto aquí que como hay muchos y diversos aproximaciones muchas y diversas aproximaciones a la arquitectura hemos visto edificios de junta seca hemos visto edificios con unos hormigones extraordinarios hemos visto edificios de plástico hemos visto edificios como el tuyo el complejo yo le llamaría casi un complejo esa hibridación tan interesante entre lo productivo y lo lúdico yo creo que es un proyecto para felicitarte clarísimamente es un proyecto sobresaliente por ese quizás porque has tratado de unir dos cosas que normalmente no se unen lo normal es que lo productivo esté fuera de la ciudad y lo lúdico pueda quedar más bien en el interior pero en este caso además es que es un productor de energía como explicabas muy bien con esos números tan claros al final una exposición por cierto yo creo que brillante también a mi me parece que has tenido esas dos componentes que yo creo que son considero que son absolutamente necesarios para hacer un buen proyecto de arquitectura que es un gran nivel de investigación y un gran nivel de crítica tú has hecho una crítica a los sistemas actuales a la ciudad actual has entendido muy bien la escala del lugar que puede ser muy apropiada para este tipo de funcionamiento que tú estás proponiendo pero además también has sido o sea has investigado y has hecho crítica has hecho esas dos cosas que creo que son dos cuestiones que puede hacer prácticamente cualquiera únicamente hay que adiestrarse y ponerse en valor bien has hablado de temas muy contemporáneos muy importantes y me parece que tu proyecto los ha expresado clarísimamente incluso esta imagen lúdico festiva diría yo final como de Noria me parece que explica muy bien cual es el planteamiento que has hecho muchas gracias y enhorabuena Buenos días soy Juan Carlos Bragado y voy a presentar el de Comanos Madrid es una ciudad trágica como muchas otras ha sido incapaz de aportar una identidad clara a su periferia encontrando esos tejidos separados y segregados y Chamartín es una prueba de ello Tecumanus es una investigación que propone cómo intervenir dentro de estas periferias para ello se abre un nuevo eje desde el hipódromo hasta el aeropuerto que cuando se aproxima su cardo la castellana se densifica generando ciudad el centro frente a la periferia y la gran pregunta ¿cómo abrimos una nueva avenida dentro de esa periferia genérica? debido a ese esquema de capas superpuestas la intervención en la ciudad histórica es un vaciado como vemos con Hausman o en la propia Gran Vía sin embargo en la periferia genérica debe de ser todo lo contrario debe de ser un lleno un lleno que constituya un auténtico hojable urbano y que sea capaz de albergar ciudad en su interior y esta es la razón volumétrica de la forma De Cumanus es la grapa que cose la fractura de su cardo la castellana del paseo que se origina en la ciudad histórica y que crece hacia el norte desdibujándose y perdiendo su identidad castiga y de la infraestructura ferroviaria principal arterial de la ciudad ambas de nuevo unidas la intervención transversal como remate final del paseo de la castellana pero también como puerta norte de acceso a la ciudad la intervención lineal para unir esos tejidos segregados de la periferia de esta forma el proyecto actúa catalizando situaciones urbanas a través de artefactos escénicos es decir los ingredientes del proyecto son las escenas heterogéneas y diferenciadas entre sí pero que reflejan los mecanismos de la ciudad en este caso Madrid la escena monumental la recreativa la productiva la comercial la doméstica la turística o la acumulativa si realizamos uno de los fragmentos del Tecumanus para conseguir este jaldo urbano el proyecto toma dos de las anteriores escenas y las contrapone las contrapone para generar una tercera un espacio negativo intermedio que resume la tensión y la espacilidad del proyecto y que es precisamente el que se relaciona con todo lo que hay en su entorno el proyecto actúa como un esquema de capas donde se añaden diferentes tramas urbanas reconocibles cuya escala depende de los programas y de los usos que vayan a lograr en su interior pero también una serie de elementos singulares que se reparten a lo largo de la linealidad de la trama es precisamente el espacio negativo intermedio resultante de la contraposición de las escenas el elemento homogéneo que se mantiene constante a lo largo de todo el Tecumanus y sobre el que pinchan las cuatro vibraciones que se le dan a Martín y que veremos a continuación la primera de ellas está situada sobre la playa de vías se propone un prototipo de estación satélite situada al norte de la actual en la que se contrapone la escena monumental con la escena productiva de la parte superior las bóvedas quedan fragmentadas en múltiples partes unas de tránsito y otras de espera constituyendo una imagen casi piranesiana al conjunto de comanos en este punto es la puerta de acceso a la ciudad la segunda iluminación contrapone la escena comercial con la escena contemplativa de la parte superior las plazas vuelan y se conectan la estructura metálica abraza los espacios y la nueva topografía artificial se eleva del suelo y se conecta con los cilindros de procrastinación la tercera hibridación estaría situada sobre las viviendas de Zuazo en ella se contrapone la escena doméstica con la escena monumental de una nueva plaza se añaden nuevos equipamientos y se relocalizan el mercado y el colegio por último la cuarta hibridación el remate final del paseo de la castellana donde se contrapone la escena productiva con la escena recreativa el proyecto se vincula con dos de las cuatro torres con la futura torre Calerito y con el hospital la paz convirtiéndose en un gran conector y es precisamente esta última la que veremos más a continuación las escenas se contraponen pero al mismo tiempo se complementan una de ellas dedicada a la alta producción de capital la otra a todo lo contrario al ocio el disfrute y la pérdida de tiempo pueden parecer enemigas incómodas pero lo que están buscando es enriquecerse una a la otra y generar el espacio negativo intermedio que a cota 7,5 albergará los andenes de la futura ampliación de la línea 11 de esta forma a cota de calle la escena recreativa queda condicionada por los apoyos estructurales de la escena productiva superior los muros de hormigón armado se retuercen envolviendo no solamente las comunicaciones verticales y las instalaciones sino también albergando programas recreativos en su interior que queda diseminado por el resto de la planta incluso invadiendo parte de las presistencias existentes como es el caso de la torre de cristal o de la torre espacio dos grandes masas de agua definen el espacio y se añaden dos elementos singulares en los laterales un auditorio que tiende un cordón umbilical al resto de la escena y el cilindro cultural sobre la castellana este cilindro cultural alberga en su interior un ecosistema importado desde la sierra de Guadarrama y es el que está situado entre la intersección del Cardo y el de Cumanus precisamente es este último el que se ha elegido para realizar el cálculo estructural donde seis grandes pilas de hormigón armado son las que sustentan la estructura metálica de las macetas del parque posteriormente la estructura metálica superior se dispone de una manera radial sustentando el anillo de rigidización superior sobre el que cuelga el programa cultural fragmentado y la cubierta que es capaz de filtrar la luz a través de sus capas sin embargo en cota superior la escena productiva queda organizada de una forma completamente contraria a la anterior de una manera casi reticular donde se van contraponiendo bandas de instalaciones con bandas programáticas el proyecto por tanto quiere conseguir ese esquema de capas y las necesidades estructurales de cada una de las escenas son diferentes esto queda solventado gracias a una primera capa que en una primera cota está formada por esos muros de hormigón sobre los que se rigidizan plegándose y sobre los que se apoyan los núcleos metálicos los núcleos de estructuras metálicas sobre los que cuelgan no solamente las instalaciones y las comunicaciones sino también el propio programa por otro lado el velo perimetral el elemento homogéneo que se mantiene constante a lo largo de todo el alzado del decumanos el programa productivo queda encapsulado dentro de estas carcasas metálicas que se encuentran varadas como si fuesen naves entre los núcleos que se disponen a lo largo de la planta dejando amplios espacios en su interior desde los 18 hasta los 24 metros de luz el detalle y la materialidad son los que definen la imagen final del proyecto las envolventes traslúcidas y esmeriladas dejan entrever desde el interior imágenes transversales y visuales transversales y longitudinales al proyecto precisamente son estos detalles los que crean luces y sombras claros y oscuros capaces de recrear esas atmósferas tan únicas del interior del decumanos estos detalles no pertenecen única y exclusivamente a esta escena sino que son extrapolaciones extrapolaciones mediante las cuales creamos un lenguaje del proyecto y somos capaces de reconstruir el resto de las escenas de este de esta forma se abre una nueva gran avenida llena y condensada un urbanismo y una estructura utópicos un monumento el monumento de lo genérico cosiendo y mutando los tejidos agregados de la periferia bienvenidos a Decumanos gracias gracias Juan Carlos creía que ya no me tocaba esta vez pero me ha tocado así que seré breve por las horas ya hemos comentado también porque he visto tu proyecto detenidamente cuánto repites operaciones históricas que se han producido en Madrid es decir Madrid primero crece del oeste hacia el este y cuando llega al pasar el paseo de la castellana Castro y después se cundinó Zuazo en el 29 pero Castro en 1870 inician un crecimiento norte-sur y ese crecimiento norte-sur con ese eje que termina formando la gran vía que es ese nuevo eje este-oeste siempre curvo siempre maltrecho por decirlo de alguna manera tú ahora llegas a la parte de la estación de Chamartín y vuelves a hacer esa acción zigzagueante de los ejes que se van uniendo y formando e intentando coser una ciudad que tiene una personalidad más disgregada normalmente que otras ciudades contemporáneas de su propia época dicho eso que me parece bastante interesante lo que yo quiero destacar es que la carpeta que has presentado es apabullante y la presentación mismo yo creo que deja entrever esa condición exhaustiva que el proyecto quiere tener esa desde el punto de vista de un máster que se llama habilitante porque te da el título de arquitecto parecería que cualquier registro que en el futuro vayas a poder tocar en la vida ya tienes en tu fin de carrera como de la página 17 a la página 19 tratado el tema y verificado por lo tanto casi que se produce un proyecto que no hay que suponerte el valor el valor está demostrado como cuando los militares han estado en el frente de batalla me parece que es interesante has hecho una reflexión sobre vaciado y llenado y eso sería yo creo y creo que no lo has dicho tanto pero si en otras presentaciones tuyas de este mismo proyecto a lo largo de la calificación del máster has hablado también del tiempo entonces el tiempo como la valoración de lo que una ciudad del tiempo va a producir y esa segunda mano o tercera mano que va dando el tiempo a la ciudad y que la va modificando y que la va transformando hasta que finalmente queda durante un largo un periodo más largo cristalizada me parece que esa idea de vaciado y llenado que adjudicas al centro el llenado y a la periferia el vaciado para mí es un tema complejo y dudoso pero que aclara mucho como lo has hecho el proyecto el proyecto parece que no se conforma nunca con dejar un espacio vacío es decir ni en el papel ni en estos elementos y también esa es la crítica mayor que se puede hacer a tu proyecto es decir se necesitan tantos elementos para producir la escena que tú estás buscando o las operaciones que en el tiempo tendrían que tener como más ser más imprevisibles estar más latentes en el proyecto o sea que me parece que ahí hay una reflexión yo creo que muy importante estar vinculada al tiempo al vacío y al lleno muchas gracias y enhorabuena por un excelente trabajo gracias aplausos aplausos gracias aplausos 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 aplausos